Y por supuesto hay información meteorológica, esta semana las condiciones van a ser favorables para aquellos que disfrutan del cielo soleado, esta tarde 27 grados, un tanto cálido así el resto de la semana, pero yo se los tengo un poquito más adelante, quien te le diera. Están muy buenas tardes, que gusto saludarlos, es lunes, iniciamos una nueva semana lista por supuesto con los detalles y el reporte del tiempo, que es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana, le platico escasas nubes y altas presiones por un anticiclón, dominan en buena parte del centro y también en sectores del oriente del país, incluso en el norte y noreste las condiciones mejoran durante este inicio de semana. Esta tarde en la ciudad de Monterrey soleado, brumoso, 27 grados la temperatura máxima, para esta noche medio nublado, la neblina presente y 20 grados de temperatura ya para finalizar. Martes con cielo parcialmente soleado, mínima de 17, máxima de 26, 25 grados el miércoles, el cielo soleado dominando, jueves, viernes y sábado ya enfilándonos al fin de semana, condiciones de nubosidad parcial. Esta semana pinta con condiciones más que favorables, sobre todo si tiene estas actividades al aire libre o incluso lavar, bueno pues se torna más que favorable, 26 grados ya para el fin de semana. Linares 17 con 27, cielo nublado y neblina durante las primeras horas, cielo soleado y bruma durante la tarde, máximas de 27, 29 grados para los próximos días hacia el estado de Nuevo León. Condiciones de nubosidad parcial, valores máximos de 25, 26 grados, en el caso de Sabina Hidalgo máximas de 26, 27 grados y por supuesto seguimos con este conteo regresivo para Navidad. Solamente faltan 20 días, ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Son los detalles y el reporte, un placer acompañarlos, sigan con nosotros aquí en Telediario. Están muy buenas tardes, feliz lunes, iniciando una nueva semana, por supuesto lista aquí en Telediario con los detalles y el reporte meteorológico. Esta tarde de lunes en la ciudad de Monterrey, 27 grados, el cielo soleado y la bruma es la que continúa dominando para que lo consideren una tarde incluso un tanto cálida que esperamos para esta noche. Cielo medio nublado, algo de neblina y 20 grados de temperatura ya para finalizar. Hablemos ahora del pronóstico extendido que esperamos dentro de los próximos 5 días. Les platico condiciones de nubosidad parcial este martes, mínima de 17, máxima de 26, 24, 25 grados miércoles, jueves. Nos acercamos al próximo fin de semana, el cielo parcialmente soleado será el que esté dominando con máximas de 26 grados, condiciones de nubosidad parcial para que lo consideren dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarles que Show Center Complex tiene una súper promoción para ti. Aprovechen y compren el nuevo Season Pass 2023 a un coleccionable con todas las obras y personajes o otro nivel de entretenimiento. Con los detalles y el reporte del tiempo, sobre todo destacando condiciones de escasas nubes, ahora el tiempo se torna estable en buena parte de la República Mexicana, la parte extrema noroeste, sectores del norte, noreste del país e incluso en sectores del centro oriente se mantiene un poderoso anticiclón, dejando ambiente seco y caluroso esta tarde soleado y brumoso en la ciudad de Monterrey con 27 grados. Esta noche medio nublado, neblina y 20 grados de temperatura para finalizar, así continúa el panorama a lo largo de los próximos 5 días, preste atención sobre todo si tiene durante esta semana actividades al aire libre o incluso lavar ropa, lavar el coche, bueno las condiciones se tornan más que favorables, aproveche lo máximo de 24 y hasta 26 grados durante estos próximos días. En Linares 17 con 27, cielo nublado, neblina muy temprano, soleado y brumoso en el resto de la tarde, esto también prácticamente para todo el estado de Nuevo León, máximas que llegan hasta los 26, en el área de Sabinas Hidalgo 26, 27 grados a lo largo de los próximos 3 días y seguimos con este conteo regresivo, ya solamente faltan 20 días para Navidad. Son los detalles que pasen una excelente tarde. Amigos, llegaron los 4 días más baratos del mes a Super Colchones, del viernes 2 a lunes 5 de diciembre, visita una sucursal y obtén 50% de descuento y hasta un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Solo en Super Colchones encontrarás las mejores marcas del descanso a los mejores precios, como Springer, Sili, América, Restodic, Terapedic y muchas más con 50% de descuento y hasta un 10% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, paga 6 meses sin intereses con tarjetas participantes o hasta 12 meses con Siri Banamex. Aprovecha la quincena y el aguinaldo, invierte tu salud y cambia ya por supuesto tu colchón. En Super Colchones vas a encontrar la mejor asesoría, precios super económicos y modelos seleccionados con box gratis. No lo pienses más, esta es la oportunidad que estabas esperando. 50% de descuento y hasta un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Llegaron los 4 días más baratos del mes a Super Colchones.